Como todo el mundo esportivo de San Palau, conocer las novedades, sabiendo que estamos ahora de lo que será el cierre de esta apertura extraordinaria que se ha dado del libro de pase para realizar incorporaciones. Sabemos que estaban en estas horas trabajando un poco ya como, digamos así, cara visible en las negociaciones con los jugadores que van a llegar a la provincia de San Juan. Si ya han acordado, hay novedades. ¿Qué tenemos a esta hora de la tarde, Leonardo? Sí, antes ya tendríamos abrochado un marcador central, un refuerzo que sería Leonardo Ortiz, el capitán de las reservas de talleres. Leonardo Ortiz. Sí, Luis ya lo conocía, tenemos muy buenas referencias. Bueno, estamos a la espera en trámite de papeles nada más para que si Dios quiere ya mañana pueda arribar el jugador. Estamos hablando de un jugador de 21 años aproximadamente, 20-21 años, ¿no? 22 años, de un metro casi 89 de altura. Buen porte, entonces. Estamos hablando... Sí, el capitán. Es el capitán de las reservas de talleres que esta mañana ha jugado contra Nulls en el Rosario. Perfecto. Entonces, un defensor, un zaguero, ¿qué otro puesto quieren cubrir? ¿Qué es lo que han hablado con Luis? ¿Cuál es la urgencia? Sí, estamos en la búsqueda también de un delantero. Así que bueno, como sabemos, está lesionado Bruno, bueno, está Luis ahí. Y bueno, creo que es la zona que nos faltaría reforzar y tratar de potenciar el equipo. Hay que destacar que es muy difícil la negociación en esta altura del año. Y quiero que ustedes sepan y que todo el hincha deportivo trate de entender que no es una dificultad que tenemos nosotros, nada más. Si no todos los equipos, porque jugadores que están bien, andando bien en sus equipos, obviamente permanecen. Es muy difícil la salida, entonces las negociaciones se han hecho muy difíciles. Pero bueno, hemos podido al menos traer dos carrileros, que era la idea lo que nos pidió Luis. Y bueno, ahora hemos cumplido con el tema de lo del central. Digo, hemos cumplido, si bien todavía no está la firma, pero bueno, como te decía vos, no te había podido atender antes porque estaba hablando con Maxi Sala, que es el encargado de todo el fútbol amateur ahí de talleres y tratando de cerrar. De lo que es club, jugador, estaría todo arreglado. Quedaría solamente ver cómo instrumentamos lo del tema de los papeles. Vendría préstamo por un año el jugador y con la opción de poder retornar antes, obviamente, a talleres. Yo lo he estado viendo, he estado viendo unos videos de jugadores bastante interesantes. Lo bueno es que viene con ritmo de competencia. Ritmo de competencia es reserva, pero reserva de primera división. O sea que nos vamos a encontrar con un jugador que no haya que acondicionarlo por ahí físicamente. Así que bueno, esa es la idea. Esperemos que se termine de concretar. Estoy en un 90% seguro que sí. Y bueno, siguiendo con la búsqueda, tenemos tiempo hasta el 16 hasta mañana para ver si podemos soltarlo de un delantero. Pero sinceramente, hay que decirlo que el mercado está muy difícil. Pero bueno, obviamente hay que tratar de propulsar. ¿Quiénes se van? Si se van. Si alguien se va. Jesús Conte, te saluda. Buenas tardes. Y hasta ahora, ustedes conocen, bueno, que Saimondi manifestó su intención de irse. Además, creo que ya se ha ido. Pero por ahora no hemos hablado con ningún jugador más. Obviamente nosotros para poder sacar a gente del plantel, que se vaya, indudablemente tenemos que traer jugadores. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y para poder cumplir con lo que nos pide el técnico. Y bueno, como yo les decía, potenciar por ahí el puntero. ¿Cómo han tomado este trascendido que ha surgido a través de un diario digital? De que estaba molesto Isla y que dijo que prácticamente con este equipo no puede hacer milagros. Como para hacer una traducción, ¿sí? No ha dicho prácticamente, y no sé si lo habrá dicho de esa manera. Ustedes como dirigentes, ¿no? Como tratando de... Nosotros hemos estado ayer reunidos con Luis. Nosotros hemos estado ayer reunidos con Luis. Luis sabía a dónde venía, con qué contaba, con qué no contaba. Obviamente que en el día a día de trabajo puede advertir cosas o no. Eso lo voy a dejar en reserva entre lo que hemos hablado Luis y nosotros. No creo que ese trascendido sea en sus palabras de Luis. Obviamente nosotros estamos tratando de cumplir con lo que nos ha pedido ahora. Y bueno, el club está obviamente haciendo el mayor esfuerzo para poder cumplir con lo que pide el técnico. Leonardo, ¿y han tenido algunas charlas con los jugadores? Porque, a ver, la realidad pasa por otro lado. Y obviamente que el dirigente tiene muchas responsabilidades, pero la realidad es que los planteles los manejan los cuerpos técnicos. Y ya no vamos a entrar en la vieja discusión si el que se fue armó un buen plantel o armó un mal plantel. Si Luis Isla no sabía a qué se exponía y cuando se encontró con la realidad, en más compleja de lo que se esperaba. Lo que uno observa, y la pregunta que seguramente ustedes se han hecho, la que yo les hago es, ¿han podido charlar seriamente con los jugadores? Porque está bien que el técnico anterior no los haya entendido, no haya hecho que el equipo sea eso, un equipo, pero ya van varias fechas y uno también conoce las condiciones de irlas. Y por supuesto el equipo sigue jugando de la misma manera. Entonces, viste que a veces que te dicen, bueno, sos un mal educado, sino sos un mal aprendido. Bueno, los muchachos están tomando raciocinio sobre la situación de Esportivo Desamparados y están realmente comprometidos para tratar de revertirla? ¿O ves que por momentos como que, no sé si les da lo mismo, pero como que están ahí? No, 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 no. A ver, yo... No sé si entendés lo que te quiero preguntar. Yo he sido jugador de fútbol y les voy a decir. Sí, si hemos hablado con los jugadores, han entendido el mal momento. Y yo me quedo tranquilo con lo que nos ha manifestado Luis, que la entrega para los entrenamientos es total. Obviamente ha cambiado la forma de entrenar, a como venían entrenando, a como entrenan con Luis. Sí, obviamente que los resultados no están acompañando, eso es cierto. Pero yo también soy consciente y veo... Yo no veo que ningún equipo sea que juega muy bien. En esta categoría, yo me animo a decir que no se juega bien el fútbol. Ningún equipo. A ver, nos enfrentamos con Olimpo, que es el puntero, que es imparable. Nos hizo un gol a los 48 minutos del segundo tiempo. Yo creo que si veníamos con un empate de esa cancha, lo anímico hubiera servido. Ganamos el partido pasado, no este último, y pensamos que era el despegue. Bueno, nos fue mal, un gol, una cachetada, un golpe por ahí de realidad. Pero bueno, para eso está la semana. Y yo me quedo... Sí. ...planter para entrenar y nos lo han hecho saber, si hemos hablado con el plantel. Entonces, bueno... Porque la realidad no es esto, ¿no? No digo que no, no, no. O sea, lo que vos estás observando y nos contás, uno también lo ve. Pero por ahí la realidad es que se está en una zona complicada, que no se sale de esa zona complicada. Se va, se entra y se sale. Y bueno, las fechas van pasando, la presión aparece. Y bueno, por eso, a eso me refiero en cuanto a las preguntas, ¿no? Yo soy muy optimista y creo que quedan muchas fechas, ¿eh? Yo creo que esto no está cerrado. Acá ganás dos partidos y vas a estar en zona de clasificación. Sí, se lo acuerda. Te lo aseguro, acá ganás dos partidos y ya te acomodás ahí de nuevo en la tabla. Pero bueno, cuesta, cuesta. Sabemos por ahí que no tenemos el mejor plantel como en otras oportunidades ha tenido desamparado. Pero sin ir más lejos, el campeonato pasado, en cuanto a nombres, por ahí si vos me decías, teníamos un mejor plantel y terminamos no clasificando. Bueno, entonces yo no creo que esto pasa por nombres de jugadores y no creo que pasa por la convivencia que vayan teniendo día a día. Y bueno, cada uno se tendrá que hacer cargo de cuando la situación es mala, de lo que le toca. Los dirigentes, la parte de cuando se eligieron los jugadores, de cuando se eligió el cuerpo técnico. Acá se hizo mucho hincapié en los pedidos del técnico en el armado del plantel anterior. Entonces, esto no es de ligarse a responsabilidad. No, pero es la verdad. Yo recuerdo aquí nosotros charlamos con el técnico que se fue y nos dijo que estaba muy contento, que le habían traído lo que él había pedido, que la temporada que había hecho era la que él pensaba que se tenía que hacer. O sea, no había ningún tipo de reproche, ni con el tiempo que se implementó para llevar adelante una pretemporada, ni con los jugadores que llegaron. Por eso, a la luz después de los resultados, bueno, nos sorprendía ver jugadores en algunos casos fuera de estado físico, en otros con poco compromiso. Bueno, que terminó en lo que terminó. Exactamente, exactamente. Por eso es lo que yo digo. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca. Pero, vuelvo a decirte, yo vengo al club, vengo con otra cabeza. O sea, yo no me voy a quedar en el lamento llorando en una esquina. Yo creo que esto se levanta aportando trabajo, tratando de cubrir las necesidades, en este caso el técnico. Y si, por fin, ese engranaje que es jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y gente, y el hincha, tiran para el mismo lado de esto, seguramente se puede acomodar. Porque yo no veo tampoco, chico, yo no veo tampoco ningún equipo que vos digas, mirá qué equipo. Mercemito ya era un campeón en el partido de Olimpo. Sí, está bien, está perfecto, pero encuentran los resultados. O sea, que la diferencia hoy es que están encontrando los resultados y el deportivo no lo hace. ¿Esa es la diferencia en cuanto al resumen de cómo estás pensando vos? Obvio, obvio, no me voy a... Yo soy muy realista, pero yo pienso que sí estamos a tiempo de poder revertir esto. O sea, no me voy a quedar, te vuelvo a decir, en un rincón llorando diciendo, tendríamos que haber hecho esto, otro no. Hay que aportar ideas, hay que tratar de ver cómo se pueden causar esto. Y creo que, si bien no han venido todavía los cuatro jugadores, estarían prácticamente tres, creo que nos pueden dar un aire, una frescura al plantel y que se pueda revertir esto. Yo soy optimista. Permítanme decirte lo que soy optimista. No, 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 pero está bárbaro. No, te lo tenés que permitir, sos el próximo presidente y sin duda que para tomar en este momento que nadie se animaría y me parece que hay, en ese caso, un buen ánimo como para poderte hacer cargo de lo que es la institución. Leonardo, una consulta. Y con respecto, ¿han hablado con Islas, con el nivel que tienen los jugadores locales? Digo, como para él ve algo que también pueda sumar y por qué no aprovecharlo también y darle el rodaje, sabiendo de que pueden aparecer los resultados, que es lo que se le está negando hoy a Desamparados. Yo estoy sincero, el último partido local, no el partido con el verde, el otro fui a la cancha y fui con Luis. Y bueno, desde lo técnico, por ahí, si vos decís, no habrá tanta diferencia con los que tenemos, pero desde lo físico y desgraciadamente está muy vapuleado el fútbol sanjuanino, por ahí puede notarse la diferencia. Pero yo creo que este fin de semana ya pueda haber una grata sorpresa en donde pueda aparecer alguno de los chicos de la cantera con alguna oportunidad. Esto es ver, trabajar. Yo confío, bueno, con Juan confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo Luis. Entonces, ahí, si bien ya se han pasado, creo que cuatro o cinco fechas, no recuerdo bien, creo que ya ahora se tendría que empezar a ver los resultados. Esperemos que este fin de semana nos vaya bien, jugamos con un rival complicado, que juegue bien al fútbol. Y bueno, creo que va a ser una buena medida, una buena prueba para saber a dónde estamos parados y que de una vez por todas se venga el despegue de Desamparado. Sabiendo las limitaciones, chicos, yo no voy a venir a decir con este equipo sí o sí tenemos que ascender, no. No, estamos en una situación en la que vamos a analizar todo. Estamos analizando el día a día, estamos tratando de reformar el club, de darle un despegue desde todo punto de vista, de lo institucional, de lo deportivo. Obviamente que al hincha solamente le importa ir y el fin de semana y que el Desamparado gane. Nosotros somos los que más queremos que gane el Desamparado. Eso se los puedo asegurar. Es necio pensar que no queremos que ocurra el despegue del plantel. Y sí, se lo tengo que decir, yo creo que sí estamos en condiciones de competir de mano a mano contra cualquiera de los rivales que nos toquen. Con respecto a los números en cuanto a los refuerzos, si se da lo del delantero sería el cuarto. Y esta posibilidad que se había abierto ante el caso Zacayán, ¿lo van a manejar o directamente serían cuatro, se quedarían ahí? No, nos quedaríamos en cuatro. Bueno, estamos atentos entonces a esas novedades. ¿Cómo va el tema del campo de juego, de la bomba, la perforación? ¿Qué avance hay? ¿Cómo se está en ese tema? Ahí se está cerca, gracias a Dios, de lo del agua. Ya se va a empezar con la perforación, porque una vez hay que poner los caños. Y no podemos hablar de qué poner, si vamos a poner rollo, si vamos a poner, lo vamos a desembrar hasta que no esté el agua. Y ya hemos hablado con diferentes especialistas, hasta que no esté el agua, no podemos avanzar en ese sentido. Así que bueno, vamos a esperar eso y que nos vaya bien. Bueno, Leonardo, sabemos que estás con el tiempo allí bastante apretado, así que gracias por la atención con Línea 4. Y bueno, vamos a seguir en contacto, esperando por supuesto que Desamparados pueda salir y conseguir los resultados y todo lo que se han propuesto ustedes allí como cabeza en la dirigencia para salir de este momento, ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias y dejame aprovechar este espacio para pedirle a los hinchas que nos acompañan el fin de semana. Sé que estamos bastante apretados los hinchas de Desamparados, la estamos pasando mal, pero siempre salimos adelante en esta. Las peores son las que mejor nos vienen a los hinchas de Desamparados, estamos acostumbrados a pasar momentos difíciles. Este es uno más y seguramente lo vamos a pasar como lo hemos pasado en diversas oportunidades. Hasta luego, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. 14 minutos pasan de la hora 17. Maximiliano Maccheroni va a ser el árbitro, el rosarino va a ser el árbitro que va a tener Desamparados, que va a estar recibiendo a Argentinos de Montemais, de la Liga de Pascanas. Javier Caro Aguirre, de Casilda, va a ser el primer asistente. Sebastián Osudara, de Rosario, el segundo asistente. Y el... ¡Suscríbete al canal!